el beso de Singapur aunque data de muchos años muchísimos años ya era practicado desde siempre hace un rato está sonando está sonando se está poniendo como más de moda y es que el beso de Singapur es algo bueno yo lo único que les puedo decir que el beso de Singapur no sea ya con la boca bienvenidos a sex entre tres muchachos y las chicas nos van a explicar que es el beso de Singapur ¿cómo están ustedes muchachos? excelente cíngame digo explícame que es el beso de Singapur que me tienes me tienes no que tal estoy tan no que ahora ya no beso normal ahora beso Singapur cíngame o cíngeme cíngeme como te quieras a los ocho bueno como dicen señores hay besos de piquito besos en la mejilla besos con lengua beso negro beso negro beso dorado pero si te decimos que este beso de Singapur no se hace con la boca y tiene mayor placer para los orgasmos ¿qué te parece Carolina? wow excelente para que tú veas que de lo que uno se entera vale pero si sabes cuál es el beso de Singapur claro porque tú estás ansioso ella es maestra tú estás ansioso por saberlo todo porque tú todo tienes que saberlo porque me tienen singa singa para acá singa para allá singa para allá singa singa y no me terminan de explicar qué es lo que es el beso de Singapur el beso de Singapur es contraer la vagina y apretar fuertemente el pene señores viste te damos un besito un besito en ese pene eso yo nunca lo había escuchado como el beso de Singapur yo siempre lo había entendido como la cangrejera cangrejera es cuando la mujer tiene la habilidad de que la vagina hace así y succiona todo lo que entra en ella no todas las vaginas tienen esa vida no 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 todas las mujeres sufren de cangrejera pero pueden ejercitarlos y lograr hacer ese tipo de contracciones hay un ejercicio que se llama cangrejera cuando yo era un chavo en mi barrio había una amiga que tenía cangrejera y lo hacía ¿es una enfermedad? no no era una enfermedad enfermo enfermo quedaba uno enfermo y pegaba ahí bien torcido quedaba uno ahí le daba uno esa cojones y es verdad lo que dice Highbury los orgasmos son súper intensos señores ¿los del hombro o de la mujer? no lo de la mujer o sea cuando cuando estás en esa pero ponme en contexto exactamente ¿qué es lo que hace? ¿cuál es el ejercicio? ¿qué es lo que sucede con el beso de Singapur? explícame apretar el pene cuando tú lo tengas metido pero con las manos no con la totona con la vagina con las paredes internas de la vagina con las paredes vaginales listo y entonces succiona va succionando ese pene dice que la mejor posición es que el hombre esté acostado con el pene obviamente recto dentro de ti y tú haces en posición de jinete y tú en la cabalgata nosotros en la cabalgata de la cosita en el poder y succionas aprietas y sueltas en tu cuello pélvico tu cuello pélvico y das como que ese trancazo pasa un vacío como que así siendo como es dices así eres mío eres mío y aquí no sales y aquí no sales y aquí no sales hasta que no diga nada y si no y si no es poca palabra señores el beso de singapur consiste en la contracción repetida de los músculos de la vagina mientras el pene del hombre está allá adentro dándole amor y cariño a ese muchacho que está mal querido son abrazos mal querido son abrazos o son apretones pero son como cuando te agarran los cachetes y decían así ahora tú decías que no todas las chicas lo logran no te estaba preguntando no yo a lo largo de mi vida no todas han sufrido ah ok no todas te han dado el beso de singapur las que lo han hecho genial porque tú sientes que los ojos se te dan para adentro te chupan todos te están agregando pero si no no todas las chicas lo logran hacer ahora tengo entendido que hay un un ejercicio o hay varias técnicas que puedes aplicar para hacer que el beso de singapur sea más efectivo pero que también están existen las bolas chinas ajá o sea son unas bolitas que yo te puedo yo lo único que te puedo ofrecer son las bolas venezolanas mía mire pero es que la teacher tiene sabe que esas bolas pesan como pesan los chalecos no mira imagínate esta bolita y yo estas bolitas metras 5 kilos 5 libras 3 libras 2.5 de libras 5 libras de promo en la vagina y lo peor del caso es que te la metes y no dejes que se te salga imagínate tú aprieta y camina con eso y caminaste caminaste yo le bolí su bola porque y ojo ojo no es una bola son varias bolitas ya va porque no estoy entendiendo la teacher te dio unas bolitas chinas le regalé unas bolitas que son dos bolitas eso es un ramillete bola señores eso es un ramillete bola que cada bola tiene un peso como la bola no te ha agarrado el peso pero lo que pasa es que nosotros sabemos en kilos y yo tengo que poner todo esto en libras que no me lo sé así sea de medio kilo una bola de esas te hará que la vagina se te va pesa señores pesa pesa como pesa esos chalecos y pesa las cosas que se ponen en los tobillos para hacer ejercicio para hacer croffy ahora hacer croffy con la totona croffy con la totona croffy tonal y ella me da la bola así qué tipo de gimnasio es este señora ella saca la gama así como un gingadero de esos de los niñitos como los arcillos ah la maraquita de los bebés y yo agarro la mano así y guau se me fue la lluvia esto pesa no y tienes que caminar con eso y apretarla y que no te salga ninguna o sea el culo apretado pues vaya como si me hubiese comiendo yo el trapo aparte no estoy comiendo es bola la pregunta es hi dime lograste mantener las bolas allí caminaste pregúntale a ella porque no pero 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 yo le entregué sus bolas yo no puedo con esas bolas pero ella tiene una historia con sus bolas tiene una tiene una totona flácida entonces cuéntame tú no escúchenme yo sé muy bien cuál es el ejercicio porque cuando tú das a luz señores esto se sale un poquito del contexto pero cuando tú das a luz hay un juego o hay un ejercicio como dicen ellos que es el de apretar y soltar que pasa que cuando tú vas a dar a luz y estás en pleno acto de parto el parto que es natural tú piensas que el pujar es el mismo pujar que tú tienes anal cuando vas a hacer pupú y cuando tú estás pariendo te dicen puja y tú pujas y te cagas no tú pujas mentalmente pujas atrás y ahí mismo el doctor te dice se lo puedo decir muy rápido te dice no es ese pujo es el de y ahí tú experimentas tienes que pujar hacia adentro que hay un pujo que en la vagina adelante entonces ya yo había hecho unos cursos previos para dar a luz naturalmente y yo tengo ese yo no sabía el hombre que esté contigo va a disfrutar del beso de Singapur de que se lo abrazo de que se lo abrazo abrazo suelto si apretó ok ahora vamos con la ticha ticha cuenta que hiciste con tu bola si te compraste esa vena fue para algo bueno pero por eso cuéntanos la historia en serio la cuento aquí fiociosa 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 porque el día en que me llegaron yo me las coloqué y me tocaba trabajar trabajar donde trabajar porque tengo que decir no estaba trabajando aquí en el programa al ladito de ustedes señores mira por ese movimiento señores se ha salido una bola se salió una bola se salió una bola porque se salió una bola tuve que esperar a que terminara el programa esa grabación para arme y salí corriendo porque yo sí vi que tenía un bulto ahí yo sí vi que tenía un bulto y me asusté tengo miedo tengo mucho miedo que pueda tener esta mujer aquí adentro ella no se sacó las bolas ya se las empujó o sea no fue que te las sacaste sino que te las bolitas metí y me llevó claro porque yo decía tendríamos que seguir grabando señores pero por dios de verdad eso no es ser ociosa en la vida ya lo sabemos todos bueno y lo que te puedo decir es que después que yo hablé con la teacher fue que ella es que míralo como tú asocias una cosa con la otra ella me dice vas a hacer este ejercicio para esto 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 y yo le digo esto no fue y le he hecho cuento lo relaciono con lo del parto y me dice ah no pero ya tú sabes cómo se aprieta para ver apriete suerte es como tú dices la cajera y ella ahora si eso es interno cómo ella verificó que tú aprieta a ver el sol lo dejo para a la imaginación lo dejo de tarea a la imaginación de la gente yo le devolví sus bolas ustedes tienen unos juegos muy ociosos entre ustedes dos por eso te estoy diciendo de verdad que unos hijos tú sabes lo que es estar al lado tuyo yo decía Dios si tú supieras si él supiera las bolas que le tengo aquí si supiera la que esta mujer tiene y yo inocente de todo como siempre a veces cuando me ven como se pueden dar cuenta de este podcast tú eres un padre de Dios la persona más inocente y todo está en sueño que él no es el culpable de nada soy yo porque yo no sé tienen vibradores metidos tienen bolas metidas tienen toda verga metida y yo no soy nada mira tú sabes que a mí me ha pasado últimamente que yo pido cualquier producto por Amazon y no me llega pero pido un juguético sexual loco y al siguiente día está ahí en la puerta pero que es eso vale de verdad y ella dice si esta tipa lo único que compra es juguete sexual cuando pide otra vaina fue que se equivocó no te lo envíen es que no se lo vamos a dar no le vamos a hacer que gaste el dinero en eso digamos mandarle todo lo que esté relacionado al juguético sexual increíble señores pero tranquilo que vendrá ese tema y vamos a hacer una exposición aquí exacto vas a traer las bolas bolas y todo pero nueva no hayas usada no mi amor porque por eso también hay un negocio no me digas que vas a vender los juguetes usados juguetes usados y sin lavar así que le tomen piénselo se los mandamos a su casa no vale es que todos los juguetes que tiene la teacher tienen su como los tetelitos cuando tú metías y lo desinfectaba como se llamaba no loco si con esterilizador un esterilizador ella tiene sus propios esterilizadores y vienen en bolsitos o sea es una cosa increíble una cosa de seda y si llama ya le enviaremos una bola de una libra tres libras y dos libras y dos juegos de pila para que no se les acabe no eso no se pila la bola no no se no la caja esa la caja de aparato eso que tú tienes ahí se enchufa en todo pero imagínate y si te diera el rambinete que tiene bola claro se compró un consolador a gasolina con motor como las lanchas que vaina tan loca ella llega a la bomba de gasolina ¿a cuánto está la gasolina? no yo no la voy a recargar y lo peor es que le echa premium para que la vaina no pistonee déjela y pa'lante y no se para mire de verdad cualquiera que lo escucha piensa que no no yo la felicito yo la felicito porque comparte su conocimiento conmigo y me hace aprender y crecer no yo felicito es Amazon que ha hecho un negocio que está carajas de tres pares bueno aquí es como todo esto es una cadena Amazon hace un negocio conmigo yo también voy a hacer mío listo señores escriban escriban en la cajita en la cajita de comentarios si quieren saber no 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 me vuelvan loca a la audiencia si quieren que estas mujeres tienen unos libros unos links con una información sobre los besos de Singapur si quieren la información escriban en la caja de comentarios evidentemente tienen que estar suscritos y con la campanita activada para que esta muchacha les mande la información y entonces se la envían a sus novias o si son chicas bueno la practican y le dan esa sorpresa a sus hombres pero no necesariamente las mujeres se tienen que meter o introducir cualquier aparato hay ejercicios que sirven para fortalecer el ejercicio que hacemos los hombres para apretando y aflojando el día como cuando paras el orine para de esa manera controlar la eyaculación la eyaculación viste yo siempre he dicho que eso yo los admiro yo los admiro de verdad tú me admiras a mí no a los hombres yo no soy yo wow a todos no nada más a ti porque ¿qué admiras? ¿qué admiras? ¿qué admiras? ¿qué quieres admirar? o sea que están en el momento del placer de llegar al coito la broma y cuando estás en el clima que ya estás llegando al punto ellos tienen la mentalidad y el control de cierran eso no cierran esa llave vamos a cerrar esa llave algunos hay unos que no consiguen la llave si se ve ese chorro en 3, 2, 1 se acabó esta fiesta papá pero es difícil ¿verdad? triste pobrecito pobrecito ¿en qué puedes pensar? en la abuelita yo tengo varias técnicas yo cuento hasta en una oportunidad estaba con una chica que tenía una lámpara y yo le contaba los cuadritos de la lámpara pero de verdad tenía 98 cuadritos de esa lámpara cada culiar ahí yo contaba cuadritos por cuadritos wow nivel de concentración hoy por hoy no se me olvida la lámpara es más donde vea la lámpara la compro para tener un souvenir voy a limpiar la lámpara en casa por a veces coño la vaina está píntale píntale no te imaginas a veces esa mujer está aquí se mueve divina no sé qué y loco si tú te descuidas algo tenés que contar porque si no yo puse algo de distracción en la parte de atrás de mi espalda por eso por ese mismo tema pues que el hombre si está ahí o sea se concentra en leer y tiene un poquito más de cultura que tiene un artículo publicitario también pone un ipad pone un ipad y se pone a leer las noticias el día de hoy no no que yo lo tengo tatuado pero eso nada más lo sabe las parejas íntimas las que no solamente no solamente o sea que yo no puedo ver lo que te he escrito allí ni nuestra audiencia ni nuestra audiencia eso nada más bueno depende de repente podemos rifar una foto por ahí hacer algo algún concurso podemos hacer para que lean que es lo que dice esa espaldita y te concentra porque empiezas a leer y entonces en vez de contar cuadrito vas leyendo y vas y bajando y la conclusión llega al fondo llega al fondo y ya y ahí sí se te fueron los puntos señores cartas de la vida esto fue sexo entre tres estas mujeres no tienen compombas hasta la próxima semana bolitas ejercicio pero como tú eres loca también como tú vas a tener esa vaina pero que el ejercicio era mío pero estamos todos preocupados aquí sale una bola y nos rompe el piso y nos rompe el piso ap знаете entonces le pas uncommon parece que por eso nos rompe el piso que, sea que sea que